Llegamos 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 por fin Por fin Después de tanto viaje Uy 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 cafecito Uy platanito Uy chocolatito Uy chocolatito chiflecito Uy No 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 Champions Se acabo, se acabo el mundial Campeón Argentina grande Grande Argentina grande Messi grande Diego Increíblemente no se porque hay personas Estaban en contra de que gana Argentina Siendo sudamericanos Pero bueno, decisión de cada uno Nosotros acabamos de llegar Han sido días duros Han sido días largos Casi, casi se me pegaba la gripe del camello En fin Se acabo el mundial, Argentina campeón Ecuador eliminado en primera Muchos viajes, mucha plata Muchisimo gasto innecesario La final para hacer nuestro primer mundial Estuvo espectacular Sinceramente me gustaría comentarles absolutamente Todo lo que vivimos Porque realmente es increíble Osea es impresionante vivir un mundial No puedo hablar de distintos detalles de aquí en un solo video Así que... Lo vamos a hablar en un podcast Porque si Vuelve noche a noche con el champ A partir de enero del 2023 Porque si Pac Bonnie dijo que hay que pasar el 2023 Bien cabrón Pues hay que hacerle caso En tal caso, cada vez que yo veía a mis influencers favoritos O mis youtubers favoritos ir al mundial Siempre me quería hacer la pregunta ¿Será que van imitados? ¿Será que gastan? ¿Cuánto gastan? Etcétera, 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 etcétera Y nunca vi un video de cuánto te cuesta ir al mundial Pagado por ti Pagado por tus cuentas Por tus ahorros Así que mi amado y querido champion Si eres de Ecuador o de Latinoamérica Y quieres saber cuánto cuesta un mundial Ja, ja, ja Feria, pues música de suspenso, pues, mijo Estoy aquí Ja, ja, ja Aténganse, aténganse Porque lo que cuesta dar un mundial es No, mentira A ver, mi champ Primero, lo primero Este mundial Ja, ja, ja Me encanta mantenerles en la intriga Este mundial no fue para nada barato Así que para ese champion en la televisión Que dijo que para el Ecuador era sumamente económico este mundial Pues no sé qué tendrá en la cabeza Pero no fue barato No, tampoco es económico Así que para las personas que dijeron que se fueron a ver Yo me voy con lo más económico que ni se quema No, no Ese mito hay que sacárselo de la cabeza Si tú vas a un mundial vas a ir a gastar En este video yo les voy a decir lo que me costó a mí Hay muchas personas que les costó más barato Otras más caro Por si acaso Yo no fui con ninguna agencia Simplemente encontré un grupo de Facebook Que también había un grupo de panas que estaban yendo al mundial Estaban armando un viajecito medio chévere Y ya, o sea Ahí dijeron El que quieran ir tenemos cuatro puestos Así que nosotros dijimos Ya, de una Hagámoslo Porque haciendo cuentas nos salía bastante económico A diferencia de otras agencias que te ofrecían paquetes desde Diez, catorce mil dólares Y pues nosotros no teníamos esa plata Así que comencemos Si tú quieres ir a un mundial como te dije Tienes que pensar en gastar Hicimos cuentas Y entre ojo Entre pasajes A toda la travesía costó nada más y nada menos que seis mil ochocientos dólares Ustedes vayan anotando, ustedes vayan anotando Seis mil ochocientos dólares sin incluir comida Carísimo Y toda mi travesía si fue bastante larga Tocó hacer un itinerario ordenado porque si no De Quito tomamos un vuelo a Miami Tuvimos una escala Tuvimos un vuelo a Nueva York Dormimos una noche en Nueva York Y fuimos a Estambul, Turquía Al aproximadamente de ahí de unas cuatro horas Porque después teníamos un vuelo para el Cairo Conocimos Egipto Estuvimos aproximadamente dos días Conocer las pirámides Tomarse la fotito Andar en camello Y nos fuimos a otro país que se llama Kuwait Que yo no tenía idea que existía Pasamos solamente ahí una escala Para llegar el 19 a Doha Que ya era un día antes de la inauguración del mundial Dormimos ahí Dormimos ahí El 20 Ganamos a Qatar 2 a 0 ¿Te acuerdas si te duele coqueta? Pasamos en Doha El 25 era el partido con Holanda Empatamos Que a pesar que debimos haber ganado 26 Nos fuimos directamente para Dubai Pasamos la noche ahí El 27 Fuimos a Abu Dhabi Que está relativamente cerca A conocer el Ferrari World La montaña rusa más rápida del mundo Pero no estaba cerrado Regresamos a Dubai Porque era como ir de aquí a la Tacunga Y ese mismo día Era el partido del Ecuador Senegal-Ecuador Que bueno Se perdió No se clasificó Todos tristes A ver mi cham Nosotros pasamos más tiempo en aviones Que realmente en el mundial Y el 30 en la madrugada Teníamos que ir otra vez al Cairo Pero para ir al Cairo Teníamos una escala en Kuwait Otra vez ese país Con esa migración Que me hizo sacar la maleta 3 veces Y el 1 de Diciembre Fuimos a Estambul Teníamos una escala de 11 horas Era mi cumpleaños El 1 de Diciembre Sorprendentemente El aeropuerto te da tours gratis A la ciudad Si tienes una escala así significativa Que te incluye desayuno y almuerzo Me parece espectacular Para conocer un país así Conocimos Llegamos otra vez al aeropuerto Llegamos a Nueva York El 2 Dormimos en Nueva York Viajamos del 2 A Miami Y de Miami Aquí Esa fue la travesía Todo eso Costó 6,800 dólares Sin contar comida Ahora Con respecto al costo De la comida Si va a variar muchísimo Pero creo que Tu tienes que hacer un presupuesto mínimo Yo le destiné 50 dólares Por día Obviamente Te puedes gastar más Te puedes gastar menos Muy probablemente Tu gastes eso Al día En comida Porque hay muchos lugares Que si son muy caros Otros lados Que si son baratos Que el heladito por acá Que el agua por acá Y comprame Que la golosina Para probar y todo eso Entonces Yo le destiné 50 dólares por día No me gasté Los 50 dólares por día Eh 50 por ahí Eh 50 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6 A ver 900 Dólares En comida Obviamente Yo no me gasté Los 900 dólares En comida Porque siempre trataba De estar buscando por ahí Una huequita Pero el café A veces costaba 5 o 6 dólares A veces el agua costaba 3 Los almuerzos A veces costaban 30 A veces 3 dólares Lo que si era caro Era el trago No encontrabas algo Más barato Que 14 dólares En cualquier lugar Todo era Full caro Para el trago Es más Yo me compré 2 Yo no me iba a perder La oportunidad De tomar una cervecita En el mundial Ya damos cuentas 6800 900 Ya van 7700 dólares Solo Solo Incluyendo Hospedaje Entradas Vuelos Comida 7700 dólares Para este mundial Porque estaba extremadamente lejos Los pasajes Si que salieron costosos Pero el próximo mundial Que va a ser en México Que va a ser en Canadá O en Estados Unidos A nosotros muchas veces nos salen Pasajes en 300 350 Que reduce por lo menos Ya una gran parte De lo que tu podrías gastar Y pues ahí si puede ser Ahí si Podría ser económico Te quedas donde un familiar Que no te cueste el hospedaje Ahí si Puede ser económico Que te puede brindar comida Ahí si Puede ser económico No viajar a otro continente Donde ni siquiera entiendes el idioma Donde no tienes familiares Ahora vamos 7700 dólares Y obviamente Si yo ya fui al mundial Tendría que comprarme Algunos souvenirs No podía comprarme muchos Porque eso si Una sugerencia Si ustedes quieren ir al mundial Tienen que viajar Lo mas ligeros Posibles Esta clase de maleta De mano No se los recomiendo Para nada Porque va a ser Bastante incómodo En un mundial Tu vas a caminar Tu vas a Compartir Tu vas a estar ahí Y con una maleta Que te lleves Lo suficiente En el caso que Viajas con poco presupuesto Una maleta Mas que suficiente Yo meti Muchisima ropa Debia haber llevado Dos, tres camisetas Y dos pantalones Máximo Pero eso si Algo que queria mostrarles Que me compre Obviamente teniamos que Bueno Esta cosa Me la compre En Egipto La lave Se arrugo Que era como que Un turbante medio chafa Que te venden En las piramides Pero bueno Osea esto ya como Recuerdo queda Ahora Lo que si me compre Fue el turbante Porque realmente Lo que pensaba Comprarme toda esa bata Y dije Si me compro La voy a utilizar una vez Y luego Permanecer y guardar Mejor me pongo algo Que lo pueda exhibir Tal cual mi champ Y hasta Esto original Que me costo A la final 20 dólares Todo Ay si ya le podemos sumar Los 5 5 20 dólares Si me enseñaron a poner Pero sorprendentemente Esto no tiene ninguna ciencia Es como que si quieres usar La camiseta al revés La utilizas Nadie te va a decir nada No es que sea algo representativo Para la cultura No Los souvenirs mas caros de mi vida 14 dólares cada cerveza Como 5 dólares Un vaso De la inauguración Que es único Que aqui dice Qatar vs Ecuador Imanes para el recuerdo Tanto de Egipto De Dubai Abu Dhabi De Qatar Con el Kamegi Y la mas linda La copa La copa de Mundial Que es un souvenir oficial de la FIFA 8 dólares Me costo esta pendejada Es bastante chiquito Pero creo que vale la pena Porque esto es único Ahí voy a recordar siempre todo esto Y ya No compre mas Para que va a comprar dulces Y para que va a comprar Algunas cosas innecesarias Imanes Bueno a mi señora Cham si le traje un papiro de Egipto Que no se si me estafaron la verdad Porque siempre tienes esa idea De que te pueden estafar en Egipto Y ahora si Lo que mas me gusta Intercambiamos una camiseta Con una bufanda oficial de Holanda Porque queriamos el recuerdo Tambien cambie por otra bufanda oficial de Senegal Pero Ve Esa belleza Y la camiseta de Senegal Que un champion si me quiso cambiar Ah Y una esencia de Egipto Hasta que creo que aqui si nos vieron la cara Por esto pague 20 dolares Y creo que si fui estafado Porque en el hotel encontre a 7 la misma esencia Y con una Y con una presentacion Muchisimo mejor No me traje absolutamente nada mas Aproximadamente Me salio a mi 7800 dolares Todo este viajecito Todo este chiste Ay También me traje Dinero De otros paises Que a la final No es que valen mucho Osea realmente aqui Osea uno se ve Como que fuera platudazo Pero no Pero ya tengo Billete De Turquia Osea yo estoy mas emocionado tambien Porque pudimos llenar mas y mas El pasaporte Que ahorita Ya se ve muchisimo mas lleno Super chevere Que bacan Algo que me olvidaba Que tambien gastamos Y que tambien compramos Fue las entradas Para las piramides Para el ferrari world Para el bur califa Para muchas mezquitas Bueno 70 dolares Por subir al bur califa No vale la pena 80 dolares Por el ferrari world Tampoco vale la pena El museo de egipto Ve aqui tenemos la entrada De las piramides Que sorprendentemente No fue tan caro Aproximadamente en total Gastamos como unos 30 dolares Entre la mezquita Entre las piramides Y entre el museo Y aqui la guia de bolsillo Del aficionado En total De los 7800 dolares 7800 Mas 30 Mas 80 Mas 70 8000 dolares De ahorros Que se esfumaron Asi ve Y tranquilamente Uno se queda con la experiencia Se queda con imanes Se queda con Esencias destapadas Que a la final Si me dicen Si vale la pena Gastar 8000 dolares Para ir en el mundial Pues yo les diria Valió la pena Ha valido cada maldito segundo Lo vale cada centavo La experiencia es impresionante Y vivir un mundial Es algo que no sabemos Cuando lo vamos a repetir Verle campeón a Messi Verle a tu seleccion Compartir Y decir Yo soy de Ecuador Echa a tu madre No Esa experiencia No te la quita nadie Yo no me voy con estos recuerdos Me voy con estos recuerdos Que quedan aca Con cada risa Con cada enojo Con cada cansancio Nosotros ahorramos Desde que El primer partido Que ganamos Y le goleamos A Colombia Yo desde ahí Ya estaba empezando A planificar Todo este viaje Y yo Espero que este video Les haya servido muchísimo Si quieren saber Más a detalle Pues aquí les dejo Mi cuenta de Instagram Mi cuenta de TikTok Que ahí vamos a estar publicando Más detalladamente Con respecto a pasajes Que fue todo esto Y esperen el podcast Porque me gustaría Comentarles muchísimas cosas Que vivimos Yo me despido Diciéndoles que Espero que les haya servido Este video Si le crees que le va a servir A alguien más Compártelo Si quieres irte al mundial Guarda este video Y haz un cálculo en general De lo que te va a costar Pero en promedio 8 mil dólares Es lo que te va a costar Con todas las comidas Viajes Hospedaje Si que fue caro Ir a este mundial Y ya Yo me despido con esto Diciendo que Si tienen un sueño Cúmplanlo Háganlo Planifiquenlo Yo jamás pensé Llegar a un mundial Y ahora ya me voy Con el souvenir De la copa Así que sin nada más Que decir Mi champ Fue Nacimos para cambiar el mundo En árabe Nos fuimos al mundial Mi champ Volveremos Con nuestro volumen Número 9 Y lo perdimos Pero bien perdido